Van desnudando sus cuerpos Desalojando el bidón con gritos sueltos Transitan novedades del partido, chispeaban Imagina de trozos azul, empujes el miedo Síntoma elástico, plasma el asma del encuentro en sopedón Decirlo en alto, no quiero escuchar, ser honesta Estoy en el banco del barranco arrancando pilas muertas Ruedan las salivas, saliveo, cayó al despertar por dentro el río No me queda otra que saltar en frío Obvio, esfera, esférica, calo, oscuro y rítmico Tuvo es el buffet, energía del placer Placenta con absenta, rompe, trompas y cremes Energía para viajar donde tú quieras Enfilan, adelantan, esfumato, el perfil no se reconocida Linen a poro, están conmigo Levanta las cortinas, ventas máquinas, máquinas, máquinas Agravan ganas, el camino es oportuno Yo con ellos soy la lanza Lanzamientos en vareta El cielo está encapotado Adopto formas de color de amor dorado Crías por cada pensamiento adaptado al margen de una imagen Todo esto ha sido raro Crías por cada pensamiento adaptado al margen de una imagen Todo esto ha sido raro Crías por cada pensamiento adaptado al margen de una imagen Todo esto ha sido raro Van desalojando el vidón con gritos sueltos Van desalojando el vidón Mentes máquina, máquina, con quinquedes agravan granza El camino es oportuno Yo con ellos soy la lanza Lanzamientos en vareta Cielo está encapotado Adopto formas de color de amor dorado Por cada pensamiento adaptado al margen de un imagen Todo esto ha sido raro Van desnudando sus cuerpos, van Van desnudando sus cuerpos, van Desalojando el vidrio un poquito suelto Van desnudando sus cuerpos, van Máquina, levanta las cortinas Máquina, con quien quise a cada canta El camino es oportuno Yo con ellos soy la lanza, lanzamientos en pareja